Hola, México. Es el décimo aniversario de Uber y es el séptimo aniversario de Uber Eats. Un gusto ver a muchas caras conocidas. Gracias a Uber hemos logrado transformar lo que es la experiencia de todos nosotros al momento de movernos. De corazón, gracias por todo lo que hacen. ¿Cómo ha impactado la tecnología en nuestras vidas en esta última década? La tecnología ha empoderado cada vez más a las mujeres. 10 años juntos, 10 años que seguimos para adelante y vamos por todo muchachos. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!